Esta es una primicia y bueno, se ha hablado mucho del reality show de Nicola Porchela, de este reality donde él buscará el amor y que como lo comentamos, va a haber como infiltradas chicas que no van buscando una relación con él, pero van para molestar el reality. Que son profesionales, que no son amateurs, que no buscan una relación, que son, pues sí, que trabajan en la industria y que saben a lo que van a molestar, a confundir al espectador. Y entonces él tiene que averiguar, a ver, tú sí quieres mi corazoncito, tú quieres ser famosa, tú no quieres nada, tú nada. Sí. Él tiene que descubrir o nosotros o cómo. Correcto. No sé la dinámica exacta, pero ya la veremos. El reality se está grabando en Cartagena, en Colombia. Ok, en la playa. En la playa. Rico, rico sobrecito. Y entonces, ¿a que no saben quién es la conductora? Verónica Castro, Galilea Montijo, Natalia, Natalia Tellez. Esta es una exclusiva de este canal. La conductora de este reality show es... Monserrat Oliver. Monserrat Oliver. Monserrat Oliver. ¿Cómo se quedaron? Que es muy buena. Ha hecho muchos reality. A ver, reto cuatro elementos. Temporada uno, temporada dos, temporada cuatro, todas. Lo hizo muy padre, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho. A la parte, pues conduce con Yolanda desde hace más de 20 años. Uy, sí. Tiene toda la experiencia del mundo. Sí, sí, sí. O sea, qué padre cuando ponen una verdadera conductora. Porque no se andan con mapufadas de vamos a probar a tal actor. No, 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 no. Vete a poner una conductora señora conductora. Exacto. Es muy espontánea. Le sabe al tema porque su programa de texto se trata, ¿no? De amores, desamores. Entonces, pues, ¿qué le va a echar ahí su... Exacto. Su pimientita buena. ¿Qué les parece, Franduleros? Exclusiva Monserrat Oliver es la conductora del reality show de Nicola Borchela. Esta exclusiva es de Alejandro Soñiga, Telenovelas. Ahí está. Capaz que termina con él. Ay. ¿Y por qué no? Ay, ¿por qué quieres borrar a mi yaya? Está casada, Monserrat. Ay, ¿eso qué? Está casada. Pero no es casada. Sí. Ay. Siempre metiendo la disco. Ya lo descubrimos ayer. ¿Te gusta ver el mundo arder? ¿Cuándo lo descubrimos? ¿Cómo? ¿Por qué? Ayer lo hablamos. Ay, ay, tú tienes también memoria como la de Historia en Historia. Memoria selectiva. No, no me acuerdo. No me acuerdo. ¿Qué te digo? ¿Qué pasa que habla mal de los Géminis? No hablo mal. Ay, no. De veras. ¿No se acuerda todos los robos que ha declarado aquí públicamente? ¿Cuál es el robos? Uy, ahora ya tampoco se acuerda. A ver, recuérdenle ustedes, los que nos ven desde hace mucho, ¿cuáles han sido los robos declarados en este espacio, en estos micrófonos? No eran robos, eran adolescentadas, Alex. Ay, así les dicen ahora, así les dicen ahora, fíjate. Bueno, que me perdone, Juan Gabriel fue el único concierto que me ha brincado la barda. Y que me perdoné. Y los de la tienda de Krill, de allá en la sierra. Ay, Chihuahua, sí. Ajá. Y el muertito, el que le quitaste las flores, que le había llevado la amante. Ah, no, pero pues necesidad, necesidad. ¿Quieres que le siga? Soy Géminis, dicen por aquí. No, no le hagan caso. Elvia Cortes Géminis. Es Géminis, Elvia Cortes. Elvia, tú sabes que esto es bronca del Alex. Tiene un problema ahí, la corona del muerto, dicen aquí. La corona del muerto. Ok. Mira, tienen muy buena memoria. No lo olvidan. No lo van a... Hay varios muertos que me están esperando en el más allá para cobrarme deudas. Y luego que también un día anduviste moviéndole las flores a las tumbas para darles... Ah, pues yo te digo, hay muchos muertos. Bueno, no son varios, son muchos. No hay falta de...